Emprendimiento, crecimiento, innovación y consolidación. Convierte en realidad tu idea de negocio o impulsa tu empresa con Castaia Emprende. Te ofrecemos asesoramiento personalizado, formación práctica, premios y más actividades para ayudarte a emprender o a consolidar tu negocio. Ven a la jornada informativa el martes 4 de abril y conoce Castaia Emprende. Consigue más información en nuestra web o en la agencia de desarrollo local de Castaia. No te lo pienses, inscripciones abiertas hasta el 5 de abril. Es un programa completamente gratuito. Creemos en tus ideas, impulsamos tu negocio.